Cuando ríes, cuando lloras, cuando callas o al aflar Cada gesto me provoca amarte más Eres mi punto de partida, mi principio, mi final Eres el centro de mi vida, mi guerra, mi paz Solo tú conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas al diario mi vida de ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente Si me pidieras el mundo entero, te lograría En la paz de tu mirada, halló mi estabilidad En tus brazos y en tu alma, mi seguridad Solo tú conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas al diario mi vida de ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente Si me pidieras el mundo entero, te lo daría Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas al diario mi vida de ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente Si me pidieras el mundo entero, te lograría Si me pidieras el mundo entero, te lo daría Si me pidieras el mundo entero, te lo daría Si me pidieras el mundo entero, te lo daría